Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El diputado independiente y patriota Juanes Kaiser lanzó durísimas críticas al gobierno de Gabriel Boric tras los recientes y alarmantes actos de violencia contra carabineros, enfocándose en el ataque a la comisaría de Huechuraba. En su intervención, Kaiser se mostró absolutamente indignado al enterarse de que, a pesar de la gravedad del ataque, no hubo muertos ni heridos entre los delincuentes que perpetraron el acto. Con incredulidad, cuestionó cómo es posible que carabineros no haya respondido con toda la fuerza necesaria para repeler la agresión y proteger no sólo su integridad, sino también la autoridad que representan. Para Kaiser, este tipo de respuestas débiles no son simples decisiones tácticas, sino que evidencian un plan de la izquierda y del gobierno de Boric para debilitar deliberadamente a las fuerzas de orden, dejando a carabineros expuestos, vulnerables y en ridículo frente a una ideología que él califica como nefasta y profundamente anti-chilena. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Ayer, ataque a comisaría de Huachurada, lo mismo en Cerro Navea, ataques con bombas Molotov, ataques con armas de fuego. No hay ni uno de los atacantes está muerto, ni uno de los atacantes está herido. Yo me pregunto, ¿carabineros no disparó de vuelta? No. ¿Cómo puede ser que tú puedas atacar una comisaría y la fuerza pública no puede dispararle a los atacantes? Esto no fue una manifestación como dijo la ministra Toa, esto fue un ataque terrorista. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Fue un ataque terrorista a comisaría de carabineros de Chile. Y carabineros cuando es atacado con armas de fuego tienen que repeler el ataque. Y si quedan 10 muertos en la plaza, mala suerte. Amante del rock y del borbón. Son sus jueves, ¿vieron cómo va la encuesta? Upa, ¿cómo la ha comido José Antonio Kast? Junto a nosotros, Johannes Kaiser. ¿Cómo está, Johannes? Buenas noches. Muy bien, gracias. Oigan, andado bien en la encuesta. Sí, pero las encuestas son... No son relevantes. Hay dos tipos de encuestas. Están las encuestas que miden opinión y hay otras encuestas que forman opinión. ¿Qué dice la polera? Esto es... República de Chile. República de Chile Libertad. Se acordarán que esta parecía la moneda de 10 pesos. La moneda de 10 pesos. Y septiembre es un mes donde Chile repetidamente, desde nuestra independencia naturalmente, ha dado peleas por la libertad. Y gracias a Dios las ha ganado. 4 de septiembre lo celebramos el día de ayer. Y vamos a celebrar... Gobierno. Y vamos a... Torraña. Claro, y vamos a celebrar y vamos a celebrar de todas maneras también estas próximas semanas la libertad de nuestro país. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Más allá de lo que es el tema corrupción, que por el amor de Dios, concéntrense, que caigan todos. Me encantaría que la fiscalía también empezase a acelerar el tranco. No solamente con el caso en Araucanía, sino con todo el resto de los casos, los convenios, entre otros. También la fundación de Michelle Bachelet, que parece que también haya recibido a Iluca. Cuanto menos eso apareció en la prensa. Pero lo que en este momento está realmente lo que es de un peligro vital para la gente, es la seguridad. El día de ayer hubo una reunión en Cerro Castillo. Nuevamente, gobierno y oposición. Se contaron los unos a los otros lo que todos sabemos a través de la prensa. Es decir, que la situación de seguridad está completamente desmadrada. ¿Hablaron del caso Avalle, del juez? Yo no sé si habrán hablado de eso, pero yo quiero tocar un punto con respecto a eso cuando avance un poco la exposición. Este gobierno tiene un problema de credibilidad. El indulto a los delincuentes al principio del gobierno, pensiones de gracia a delincuentes, a subversivos, a asesinos. Incluso ahí había uno que había producido pornografía infantil. Naturalmente, que generó un problema de confianza. La gente ahora está sufriendo turbazos en farmacia, en las casas, en supermercados. Aparece el señor ministro Marcel diciendo a la gente que se defienda sola. Hola, perfecto. Supongo que nos irán a relajar la ley de control de armas para poder hacerlo. Por otro lado, ayer ataque a comisaría de Huachurada. Lo mismo en Cerro Návea. Ataques con bombas Molotov, ataques con armas de fuego. No hay ni uno de los atacantes que está muerto. Ni uno de los atacantes está herido. Yo me pregunto, ¿carabinero no disparó de vuelta? ¿Cómo puede ser que tú puedas atacar una comisaría y la fuerza pública no puede dispararle a los atacantes? Esto no fue una manifestación, como dijo la ministra Toa. Esto fue un ataque terrorista. Fue un ataque terrorista a comisaría de carabineros de Chile. Y carabineros, cuando es atacado con armas de fuego, tienen que repeler el ataque. Y si quedan 10 muertos en la plaza, mala suerte. Porque ya basta, ya basta de entregarle las calles a delincuentes, a narcos, armados, que entre otras cosas posiblemente utilizan también estas fechas para poder justificar su ataque a la fuerza pública y liberar de fuerza pública a poblaciones donde están realizando entonces también sus guerras entre narcos. Y por eso mismo yo no le acepto a la ministra Toa que venga a hablar aquí de manifestaciones. No es una manifestación atacar a balazos a carabineros. Entonces, ¿dónde está nuevamente la credibilidad entre lo que dicen en Cerro Castillo y lo que pasa? Por último, el tema de la inmigración ilegal. Ahí tenemos al señor Tayer diciéndonos que no se puede expulsar a 30.000 personas que están con orden de expulsión del país. ¿Cómo que no? Aquí hay un problema de gestión, aquí hay un problema de voluntad política. Y cerrando, el gobierno, que es un gobierno comentarista, te lo puedo explicar, déjalo. Pero después, porque si no voy a alargarme mucho y hay otras personas que tienen que hablar. Este gobierno, que es un gobierno comentarista, que dice que tenemos una crisis carcelaria, pero no construye cárceles, dice que van a construir, pero no han hecho nada hasta el momento. Este gobierno también sale a criticar la resolución del juez de Ovalle, que dejó libre a 20 y tantos narcos, sicarios, que tenían armamento, toneladas de drogas, etc. Yo le quiero recordar al presidente de la república que él tiene ciertas facultades respecto, por ejemplo, no solamente del juez de Ovalle, sino que también del juez de Arica. ¿Te acordarás el que entregó los nombres de los testigos protegidos? De los testigos protegidos. El artículo 32 de la Constitución Política de la República le entrega al presidente de la república la facultad de velar por la correcta gestión de los jueces. Estoy parafraseando. Y él puede presentar o solicitar a la Corte Suprema que se inicie procesos sancionatorios contra los jueces que hacen este tipo de cosas. Y yo no he escuchado nunca de este gobierno, para ser justo tampoco de gobiernos anteriores, que se haya iniciado este proceso sancionatorio. Que se esté demandando a la Corte Suprema que de una vez por todas empiecen a sancionar a los jueces que están atornillando al revés y que están siendo, a través de sus decisiones, útiles al narco. Ya basta. O que están siendo amenazados, porque de otra forma no se entienden de criterio. Pero todo lo que quieras. Capaz que tengan amenazada a la familia y por eso están fallando esa forma. Pero si usted es juez y está siendo amenazado, entonces entregue la causa a un juez que no puedan amenazar. Pero usted no puede simplemente ceder a la delincuencia. Hay demasiada gente muriendo, hay demasiados chilenos muriendo y es hora de que eso termine. Ahí está Johannes Kaiser junto a nosotros. Kaiser también destacó que esta situación no es un hecho aislado ni una mera coincidencia, sino parte de una estrategia más amplia y deliberada por parte del gobierno de Gabriel Boric y su coalición para socavar sistemáticamente la autoridad y la moral de carabineros. La cual ha sido históricamente una institución clave en el mantenimiento del orden en Chile. Según el diputado, la respuesta moderada y la falta de una defensa contundente por parte de carabineros envían un mensaje sumamente peligroso a los criminales, que pueden atacar impunemente sin enfrentar consecuencias serias. Esta tendencia, según Kaiser, es un claro reflejo de una agenda política que se preocupa más por proteger los derechos de los delincuentes y violentistas que por garantizar la seguridad de los ciudadanos comunes y corrientes, así como de los mismos uniformados que arriesgan sus vidas en defensa del país. Este enfoque, para Kaiser, no solo es profundamente irresponsable, sino también una traición a los valores y la seguridad de la nación. En su crítica, Juanes Kaiser expuso con dureza lo que él percibe como un ataque sistemático contra carabineros, impulsado por una ideología izquierdista que busca desmantelar las estructuras que sostienen la paz y la seguridad en Chile. Kaiser argumentó que esta estrategia de debilitamiento está diseñada para erosionar la confianza pública en las fuerzas de seguridad, lo que eventualmente conduce a una mayor anarquía y descontrol en las calles. Su llamado fue contundente, carabineros debe recuperar su poder y dignidad para asegurar que actos como el ataque a la comisaría de Huechuraba no queden impunes, y para que los delincuentes sepan que cualquier desafío a la autoridad será enfrentado con la fuerza necesaria. Para Kaiser, es imperativo que la institución recupere su estatus y capacidad operativa para que los ciudadanos no queden a merced de un gobierno que, según él, parece más interesado en proteger a los criminales que en mantener el orden y la seguridad pública. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestro canal. Gracias por ver el video.